Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de Apex Legends. Que bueno, vamos a jugar el nuevo mapa, bueno no nuevo mapa, sino que trajeron de vuelta el viejo cañón de reyes, el mapa que empezó todo, ya que todos se extrañaban. Y bueno, vamos a jugar, ya he estado jugando unas partidas. Y bueno, vamos a ver si podemos ganar esta vez. Ahí está, Great, mi personaje favorito. Muy bien. Bueno, ya también salió la nueva temporada de Fornite, también estaré trayendo videos de eso, que la verdad también me está gustando. Y también, bueno, sí está muy guay la nueva temporada de Fornite, pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Y bueno, aquí estamos, el viejo cañón de reyes. Miren que hermoso es este mapa, ven ahí están los leviatanes por allá. Aquí está el bosque quemado y... Ok, bueno, vamos a empezar y vamos a ver si podemos ganar. Aquí hay un escudo corporal nivel 2. Aquí hay una mejora de arma. Punta de martillo. Me necesito un arma. Aquí está. Oh, miren esto. Empezamos bien. Miren. Aquí está. Una amenaza, una amenaza. Aquí hay una amenaza. Los enemigos se están disparando. Ni camino le llega a este momento. Un enemigo ha sido derribado. Se ha probado de nuevo a tal. Un enemigo rizado. Blanco detectado. Se ha cambiado la forma. La tenemos. Se han descubierto que esto no es cierto. La estrella. Recargado. Eso, mero. Oh, gracias. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 1. Recargando mis escudos. Queda toda la munición ahí arriba. Aquí hay una pila para escudos. Necesito un millón de energía. El anillo se cierra en un minuto. Recogiendo botín allí. Que se hable suerte. Tirolina desplegada. El anillo está bastante lejos. No queda mucho tiempo. Oh, extrañaba a estos. ¿Dónde están? Oh, ahí tienes. ¿Qué es otro? Otro botón. Ok. He matado a uno. Quedan 10 pelotones con vida. El anillo está lejos. Así que tenemos que ir. Ay, Dios mío. Ok. Lo que sí es que hay muchos camperos por esta zona. Tenemos que cuidarnos, eh. Extrañaba mucho este mapa. Pero ya no sé cómo jugar en este mapa. En las armas sí no modificaron nada. Solo es el mapa. Me hubiera gustado que trajeron... O sea, si juegas en este mapa cañón de reyes. Te modificaran pues las armas, ¿no? Como antes. Como antes, el arma que tengo aquí. Traía un modificador. Para hacerla más potente. Y bueno, eso estaba bueno. Ok. Miren. Ahí. Ahí la cosa se ponía muy hardcore. Ponían trampas, ponían muchas cosas. Así que encerrados aquí al lootear. O sea, con un caustic era muy fácil matarlos con las trampas. Miren. Parece que aquí hay una masacre. Aquí hay una masacre. Aquí hay una masacre. Qué onda, qué onda. Oh, ya ves. Aquí hay una masacre. Aquí hay una masacre. Dejó su... Esta cosa. Bueno, parece que aquí hubo gente. Ok. 27 pelotones y ya va pero por qué vamos allá, amigo regresate ok necesito gatillo doble bueno, vamos a ver qué tal nos va estoy viendo muchas escopetas ok, vamos a llegar recargando mis escudos me estoy reparando oh dios, me saben todo no cambié de armativo ok derribé uno derribé uno buena, buena, buena eso, eso, amigo ya llevo dos ya llevo dos eso, eso, eso muchas gracias muchas gracias eso, ya llevo dos muertos, amigos llevo dos muertos ok, vamos a ver a ver, veamos tenemos aquí vamos a ver Ok, cinco pelotas Es comida y podemos ganar Necesito balas Necesito balas Necesito balas Tengo todo pero no tengo balas Ah, ya me lleva No, amigos, no me dejen Pero tiene que haber balas, ¿no? No, ya voy No hay ninguna bala No hay ninguna bala, chaval Oh, Dios ¿Qué era eso? Ay, Dios Ay, Dios Me disparan, amigos Un minuto No, no Me disparan con el enemigo Me llevas, amigo Recargando Perdón, tengo balas Ay, perdón, amigos Recargando Recargando Abriendo fuego contra el enemigo Disparando Estamos cerca del anillo Oh, no Nos ataca otro pelotón Recargando No, no No, Dios No, Dios Que santo Me lleva Bueno ¿En qué quedamos? Quedamos en cuatro Ok Quedamos en cuatro Estuvo bien, estuvo bien Va a ser mi tercera partida Cuarta partida Estuvo bien Estuvo bien Estaré practicando Y intentaré ganar A ver si intento traer una Una victoria al canal Pero bueno Ahí lo tiene Estuvo bien Para hacer una Una partida así Estuvo bien Bueno, chavales Aquí la dejo Estaré trayendo también La temporada Dos de Fornite Así que Pues ya Bueno Suscribanse Denle like Y esas cosas Y activen esa campanita Que creo que sirve para algo Y nos vemos en la siguiente Chavales Gracias